Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé como me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues, ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto Y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso Pero va a sonar muy pésimo Pero eso se llama o tener relaciones O tener intimidad Hacer el amor Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo Eso se llama camarote Malpensada Niños, compré cangrejos para cenar No lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder No mamá Mucho, mucho más tarde Hermano, saqué un cangrejo Larín, anda a guardar ese cangrejo Te va a morder No, no pasa nada Te va a morder, tené cuidado Hermano, quítame Yo te dije que te iba a morder Mamá, mamá, mamá ¿Y qué está pasando, niños? Mamá, mamá Me preso Yo todavía te dije, Larín Que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar Ay, no, ¿y hoy qué hago con este niño tan tremendo? Ponelo en el suelo para que te suelte Tomaste el chanclazo por necio Ay, mi manita Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? Ah, ¿con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo, agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar, hasta el nivel 9 Hermanito Un cieguito iba a pedir limosna todos los días ¿Quién es? El cieguito, una limosnita, por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente ¿Quién es? El cieguito, una limosnita, por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente Ay, no, yo a bañarme iba Y ya vino el cieguito Más que ando en ropas menores Pero como es cieguito No se va a dar cuenta que ando así Aquí está No, ahora no Hoy solo le vengo a avisar que ya veo Niños, dejen de estar jugando en esa tabla Se pueden meter un clavo en el pies No, mamá No, no va a pasar nada, mamá Ay, ay, ay Ay, mami, mami Se desmayó la comadre Rápido Denen de hueler alcohol Ay, mami, me duele Ay, ay Ay, amiga, vierate que aquel ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar a ver No sé, no me gustó cómo es él Uy, se están bañando en el lago Ey, ¿qué están haciendo? ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando Viejo sinvergüenza No, es que no he venido a vigiarla Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo que está en el lago Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo, lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias, mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay, hijo, ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá, que digas que tienes la televisión ahí Obviamente, aquí lo tengo también porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está, ve Dios santo, mamá, eso parece ropero y no cama A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica la cáscara Larín y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Ay, amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero Para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo y a todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijita, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está ¡Chelon! Deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué de entregar? Es que no te voy a hacer nada, Larín Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Solo hay una cama Vos vas a dormir en el piso Y yo voy a dormir en la cama Soy el fantasma cocolizo Y el que esté en la cama Me lo piso No, no, no El día siguiente Mira, ayer me fue mal por dormir en la cama Vos vas a dormir ahora en la cama Y yo voy a dormir en el piso Soy el fantasma cocolizo Ayer le tocó al de la cama Hoy le toca al del piso Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri Soy un fantasma, Larry Te asusté, ¿verdad, Larry? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Ya es noche, me voy a ir a dormir Mamá, hay un fantasma cuando apago la luz ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no veas películas de miedo en la noche? Doctor ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño, yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no Ya vengo, doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Mamá, ¿qué es gobierno? Hijo, el gobierno soy yo Porque en esta casa mando yo Ah, ¿y qué es propiedad privada? Propiedad privada es tu padre Porque tu papá es mi propiedad privada, hijo Mamá, ¿y qué cosa es pueblo? Pueblo es como la sirvienta que trabaja todos los días para recibir un sueldo Mamá, ¿y qué cosa es juventud? Ah, hijo, juventud eres tú Y qué cosa es futuro Futuro es tu hermanito pequeño porque le espera un futuro por delante Me caí Se cayó mi hermanito Le voy a ir a decir a mis padres Mi mamá está sola Mi papá está con la sirvienta Qué bonito Mientras el gobierno está durmiendo La propiedad privada se come al pueblo La juventud está confundida Y el futuro por el suelo La comida, niños Gracias, mamá No puede ser, mamá Siempre le das un centímetro más de gaseosa a mi hermana Tienes que conformarte con lo que hay Hasta mucho hago con mantenerte Está bien, pues Yo soy Joaquel Te voy a echar más Ya llegué Sí, papá Quiero ver tus vueltas ¿Y este labial qué significa? Amor, te lo puedo explicar Yo sabía que me eras infiel Ya voy a investigar ¿Quién de todas tus amigas usa labial morado? Ya se durmió Amor, ¿y qué estás haciendo? Ay, amor, te lo puedo explicar ¿Y por qué te pones peluca y te pintas los labios? ¿Y quién te está llamando? ¿Pone en alta voz ese teléfono? Está bien, amor Hola, amor, ¿ya venís? Si no venís, no te pago el alquiler de tu casa ¿Y ese señor paga el alquiler de nuestra casa? Sí, y los gastos de la escuela del niño Y las cosas que te regalo Ah, pues no te tardes Ante hacerlo el hombre más feliz del mundo Sí, sí, amor Los caminos de la vida No son como yo pensaba Dos locos queriendo ser detectives Vaya, para poder ser detectives Necesitan responder estas tres preguntas ¿Cuánto es uno más uno? Once Ah, ahora dígame un día de la semana Que comience con M Mañana Vaya, ahora la última pregunta ¿Quién descubrió América? Esa si no me la sé, oficial ¿Y si me da dos días para investigarlo? Sí, está bien No hay problema Ey, ¿y qué tal te fue? Pues de lo mejor Ya me contrataron Ya me asignaron mi primer caso Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia Ey, vení Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay, Moli ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja me lo va a venir a cobrar ¡Ah, ya sé! Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió si esa mujer se miraba bien llena de vida? Es que anoche se le murió el loro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al loro en la jaula Y le dio un ataque al ver al loro metido en la jaula de regreso Mesero, ajá, tengo una pregunta Dígame, caballero ¿Por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Y andamos esta cuchara extra porque siempre al 80% de nuestros clientes Por accidente se les cae la cuchara Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó Por una limpia, que es esta que andamos Y la sucia la llevamos a los trastes sucios ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara, señorita Amable, gracias Ahora tengo otra pregunta ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando en la bragueta del pantalón? Caballero, como les repito Nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño Y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño Hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito De esa manera, cuando nosotros vamos al baño Nos bajamos el zíper, agarramos la pita y nos sacamos el pajarito Orinamos, así evitamos tocarnos el pajarito Y evitamos lavarnos las manos para seguir atendiendo a los demás clientes ¿Cómo haces para metértelo de regreso? Si lo tenés amarrado para sacarlo Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros Pero yo ocupo la cuchara para guardarlo Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo Desgraciado El mundo al revés Ya vine ¿Qué están haciendo? Cocinando No, niños Ya dejen de estar cocinando Y vayan a jugar al avioncito No No queremos Es que no es que no quieran Vayan a jugar Está bien Está bien Así me gusta El mundo al revés Larín Chol ¿Qué están haciendo? Rajando leña ¿Cuándo? No Ya dejen de estar podando Y rajando la leña Vayan a jugar Está bien Tenganme Aquí les traje estos uniformes Y les traje esta pelota Está bien Así que pónganse a jugar El mundo al revés Larín Chol ¿Qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando Y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan Llévense estos flotadores Para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina Para inflar flotadores Qué bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Mi amor ¿Y cuándo me vas a entregar El por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo Larín Papá Sí hija ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar Y no había o cómo explicarle Mejor le voy a decir Que los niños nacen por el ombligo Para dejarla tranquila Ay hija Los bebés nacen por el ombligo ¿De verdad? Sí Por el ombligo Y en fin mi amor Te animaste a entregarme El por donde nacen los bebés Está bien Vamos pues Vamos Mucho mucho más tarde Hija ¿Y por qué estás tan pensativa? Ah papá Lo que pasa es que mi novio Me dijo que fuéramos A hacer cositas a su casa Y que le diera Por donde nacen los bebés Pero yo ni loca Le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué Por donde yo orino ¿Cómo? Mmm Yeah Aquí está la comida hijo Yo no quiero comida mamá Yo quiero comerme un palo ¿Y por qué no quiero comer hijo? Papá no quiero comida Porque anoche escuché decir a mi mamá Qué rico está este palo Entonces yo quiero saber A qué sabe este palo Hijo El pan Ey amigo yo quiero pan Panadero Véndame pan Quiero pan Amigo Yo quiero pan Véndame pan Quiero pan amigo Véndame pan Quiero pan amigo Véndame Quiero pan hombre Pan por favor Pan por favor Quiero pan 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 Quiero pan Y qué pasó amigo Véndame un dólar de pan amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puya gente Por hacer un bien Hice un mal Uy tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy sonó duro Molly salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno me voy a echar otro Molly te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno me voy a echar el último para finalizar Molly que te salgas Si no este hombre te va a cagar Van caminando dos mujeres Y un hombre y un perrito les dice Verde, amarillo, rojo Amigos no me lo van a creer Que paso contanos Ese perrito me acaba de adivinar mi color de ropa interior La mía es verde Y yo ando amarillo también me adivino Y a mi también me adivino Yo ando rojo Al día siguiente Negro, azul, rosado Ese perrito no volvió a adivinar Mi ropa interior es azul Yo ando de negro Y el mío rosado Tengo un plan para que no nos vuelva a descubrir nuestro color de ropa interior Vámonos se los voy a contar Está bien, está bien Mucho, mucho más tarde Pelón, peludo Ay, si masito éramos amigas Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito El mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito Mi perrito se la come Mmm, que rico Y el caballito que trajo tu perrito Mi perrito le hace el ñaca ñaca ¡Feo! ¿Ve este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Vaseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste, campeón Que si no ladrabas no nos iban a descubrir Vámonos Amor, alistate, nos va a agarrar la tarde Ya voy, amor Amor, levantate Sí, amor, ya voy Bueno, yo ya me voy, como no te alistaste Vámonos, mi amor ¿Y cómo hizo para alistarse tan rápido? Vámonos, amor Larín, ponele el aluminio a la cocina Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ay, hijo, lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descansa en paz Está bien, papá Al día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá, si masito, se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba así como el pollito Y si no es por mi tío que la tenía bien agarrado, se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Larín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito Hola, primito Ay, ya vino mi primito que todo me arruina Primito, juguemos a la lucha Primo, por favor, no me desordenes la cama, me ha costado mucho arreglarla Primito, primito, miremos Netflix Deja ese televisor ahí, yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono Free Fire? No, no te voy a dar la clave, pero por favor no me lo vayas a golpear Se me cayó No, no, primito Tal vez así deja de chingar Ay, no, nos detuvo la policía, Larín Sí, más que ni licencia, andá Licencia de conducir Señor oficial, le quiero ser sincero No en dos documentos, pero hágame la campañita Claro que sí, les puedo ayudar, hombre Delen, delen, continúen, no hay ningún problema, sigan, sigan Viste qué fácil fue, Larín, ahora vámonos Vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener Qué mala suerte, andamos Pero ahora yo lo voy a sobornar Dale, dale, sobornalo, sobornalo Papeles Señor oficial, no andamos documentos, pero... Usted me entiende, ¿verdad? No, claro, yo les entiendo Les voy a echar una ayudita Pueden irse, delen Uy, qué fácil estuvo, Alfredo Vámonos, vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener otra vez Y otra vez Papeles Y ahora, ¿por qué me vuelven a detener? Ya son tres veces que nos detienen Dos veces allá atrás Y esta es la tercera Pero, no andamos documentos Pero, ayúdanos ahí, oficial Claro que les puedo ayudar Pero por 50 dólares más Yo les ayudo a salir del redondel Ay, me pasé el semáforo en rojo ¿Por qué se tiró el semáforo en rojo? Anda, licencia No tengo ¿Y anda seguro? No tengo ¿Y los papeles del carro? Yo no tengo Porque este carro es robado ¿Y porta arma de fuego? Obviamente tenía que tener arma de fuego Para matar a quienes robe el carro ¿Usted mató a... Sí, yo lo tengo allá atrás en el baúl Refuerzo, refuerzo Tengo un ladrón y un presunto criminal acá Y anda los restos en el baúl Licencia Tenga mi licencia Matrícula Tenga mi matrícula ¿Usted porta arma de fuego? Yo no tengo arma de fuego ¿Le podemos revisar el baúl? Revíselo ¿Por qué este señor dice que usted robó el carro Mató a una persona y no anda licencia? ¿Usted sabe que así como son estos diabladores Van a decir que me tiró el semáforo en rojo también? ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga nosotros para acá Correla Mi mamá antes Hijo venga a doblar su rapa Ya voy mamá Solo voy a terminarte de jugar esta partida Ya vine mamá Hoy ya la doblé yo Por estar en ese teléfono No hace nada Venga para acá Con el cincho no Con el cincho no Mi mamá ahora Mamá tengo hambre Mamá ¿Qué pasó? La tortilla se está quemando Por estar en ese teléfono Ni te has fijado sobre la comida Les voy a leer el testamento del difunto A mi querida esposa Dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo En caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna Sea para mi querida hija Karen Ahora bien Si algo le ocurriera a mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó todo el tiempo Si también mi querido hijo Larín Fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo y abogado Alfredo Finalmente Si algo le pasara a mi amigo y abogado Toda mi fortuna será donada a la iglesia ¿Y a este Larín qué le pasa? ¿Y a este Larín qué le pasa? Hey Larín ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que yo veo que pasas para allá con un vaso lleno de agua Y regresas con el vaso vacío Ah es que la casa se está quemando ¿Qué? Vecina vecina ¿Qué me le pasó vecinito? Ayer la sirvienta se quería ir bien temprano de su casa vecina ¿Y por qué nos andas viendo la casa niño metido? ¿Metido yo? ¿Y por qué se iba a ir la sirvienta? Su sirvienta gritaba como la una Me voy Me voy Me voy Y si no es por su marido que la tenía bien agarrada de atrás Se hubiera ido Hola amor Hola amor Hola mi amorcito Hola amor Ella es mi mujer No hermano Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué es mi mujer cabrón? Que no entendés ¿Qué es mi mujer cabrón? ¿Qué es mi mujer cabrón? ¿Qué es mi mujer cabrón? Hola mi amor ¿Y por qué están peleando mis dos hijos? No sé ¿Papá? ¿Papá? ¿Vení para acá? Comí muchos elotes anoche Me dio diarrea Ya no aguanto llegar al baño Yo aquí voy a ser del dos ¿Que no sabe usted que es prohibido hacer sus necesidades en el parque? Sí mi autoridad Pero es que ya no aguantaba llegar a la casa Eso es un delito No es delote Me lo voy a tener que llevar Ah pues se lo envuelvo Empújemela cuñado Más Más Hasta el fondo Ya Empújela Ya con eso No Más Más al fondo Más todavía Sí Más al fondo Ahorita voy cuñada ¿Qué está pasando con mi hermana gemela? Nada amor Solo le estoy empujando la cama a tu hermana Para la esquina donde ella la quiere Sí hermana Empújame hasta la esquina cuñado Más 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 Perdón amor Pensé que estaban haciendo otra cosa La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver En casa de mi mamá Muere una caja Nace un ropero Hijo Y le voy a echar la ropa ahora Este va a ser su ropero Mueren unas camisas Y nacen trapos para limpiar la cocina O para agarrar las ollas calientes Apártense que esto va caliente Muere una toalla Y nace un trapeador En casa de mi mamá Muere una cubeta de pintura Y nace una maceta Muere una refri Nace una pila para el agua Muere un bote de pintura Y nace una chivola O canica Unos locos en el cine Prohibido el ingreso de comidas y bebidas Pase Pase ¿Y qué traes en esa bolsa? Ah, una ametralladora No, a la par de la ametralladora Un refresco y un taquerito Tres para acá Que no estás viendo que está prohibido El ingreso de comidas y bebidas al cine Ah, está bien Esto es como que si no pudieran leer Arriba las manos todos Esto es un asalto Larín es sentenciado a 40 años de cárcel Pero son muchos jueces Al día siguiente Amor, ¿a cuántos años te sentenciaron? 40, me puso el juez, amor Ay, mi amor, 40 años Sí, mi amor, ¿pero qué le vamos a hacer? Amor, hablé con el juez que tiene tu sentencia ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que por cada vez que me acostara con él Te iba a rebajar un año de cárcel ¿Qué? ¡Qué desgraciado este juez! ¿Y qué le contestaste? Ay, amor, a tus cosas que ahorita nos vamos Mamá, después de que terminas de hacer eso ¿Nos llevas al McDonald's? ¿Que no ves que a cocinar les voy? ¿Aquí hay suficiente comida en la casa? Hermano Sí ¿Podrías decirle a mi mamá que nos lleve al McDonald's? Está bien Mamá, ¿nos llevas a comer al McDonald's? ¿Que no ven que aquí en la casa hay suficiente comida? ¡Firmes! Señores, tenemos 5 días de estar en guerra Ya no hay que tener piedad Hay que eliminar el enemigo ¿Usted? ¿Está dispuesto a eliminar sus enemigos? Por supuesto que sí, mi capitán Esa actitud me gusta Tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Hay que acabar con todos, capitán Eso me gusta Ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Por supuesto Yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién en la guerra los eliminaste? No En Facebook Porque me caían mal Ya tengo el plan perfecto, Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo Ah, pues vámonos Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola, mi amor ¡Hola! Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? A las piscinas No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? Hamburguesas están bien, amor No, hamburguesas no Mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, no! ¡Salié embarazada! ¡Ay, si mi mujer se da cuenta, me va a matar! Toma, te voy a dar este maletín lleno de dinero Quiero que con ese dinero te vayas para Francia Y ese dinero te tiene que ajustar durante estos nueve meses Hasta que el bebé nazca Cuando el bebé nazca Quiero que me mandes una carta por correo sin tu nombre Solo que diga la palabra espagueti Así yo voy a saber que el bebé ya nació Y yo te voy a mandar dinero de acá para mantenerte a ti y al bebé Sí, amor, yo te voy a mandar la carta cuando el niño nazca ¡Ya me voy! Amor, llegó esta carta y dice que es para ti ¡Ah, sí! ¡Dámela! ¡Amor, qué te pasó, amor! ¡Amor, ve a la ambulancia! ¿Y qué fue lo que ocasionó que su marido le diera un paro? No sé, solo le di una carta que era para él y cuando la leyó se desmayó ¿Y qué era lo que decía esa carta? ¡Ah, solo decía espagueti, 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 espagueti Tres con salchicha y dos con concha ¡Ah, amor! Agarrá mi teléfono y llámale a mi mamá Decirle que ya vamos a llegar, solo voy a terminar de comer Amor, ¿por qué tenés dos contactos? Uno que dice mamá y otro que dice mamacita ¡Sí, sí! Llámale que dice mamá Ve y este me quiere ver la cara de estúpida Bueno estúpida y no sabes que este hombre tiene esposa Amor, este es tu teléfono Cuando tu esposa es tóxica ¡Ya me voy, amor! ¡Ah, momentito! Antes de irse tiene que ponerse el calzoncillo de acero Me vinieron a decir que no es de pícaro con las clientas Amor, solo soy amable ¡Vaya mi amor, listo! Ya se puede ir a trabajar ¡Ay, le van a decir el pajarito de acero! ¿Y no me vas a dar las llaves por si me dan ganas de orinar? No, papacito, si le dan ganas de orinar, véngase para la casa ¡Ay, mi pendejo! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Ya vine! ¿Qué hice? ¿Deja la ropa? Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento Aquí está tu sopita de frijoles, hijito ¡Esto está salado! Quiero probar, hijo ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? ¡Ah! Con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla ¡Ah, ya te despertaste, hijita! Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá ¡Esto está salado! ¡Doctor! Sí, últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar, yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado, está borracho Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé, pero hay que decirle Suegra, tenemos algo que confesarle Mamá, estoy embarazada Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras No puedes ni lavar trastes, ni lavarte las nalgas Y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después ¡Ay no! Es que yo sabía que era varón Por eso mirate, le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos ¡Ay no! Es que me da ternura Yo como instinto de madre sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él ¡Ay no! ¡Cuánta ropa! Después de que no quería Ya ves, ni modo Llega un borracho a la cantina Se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño Y cinco minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza Que no entendés que estás demasiado borracho Cinco minutos después El borracho vuelve a entrar por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho No te puedo dar una cerveza Ah pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui Me dijeron lo mismo Este es mi mamá Y este es mi papá Si rompo a mi mamá Mi mamá de este mundo se irá ¡Amor! 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 ağay no estoy embarazada Mi mamá va a estar bien enojada Ni se te ocurra decirle a mi mamá Si le voy a contar No, tenés tus 20 dólares Pero no le vayas a decir nada Por favor Está bien No le voy a decir nada Ey, ¿qué pasó cuñado? ¿Cómo que cuñado? Que no ves que mi hermana está embarazada ¿Y de quién? No sé Papá, vieras lo que pasó ¿Qué pasó, hijo? Mi novia está embarazada y nunca he tenido nada con ella ¿Crees que es mío? ¿Cómo vas a creer que es tuyo? ¿Vecina? ¿Qué pasó, vecino? Ya se dio cuenta del gran chambre que anda No Mire, le voy a contar Amiga, pase adelante ¿Y qué tal te sentís que vas a ser abuela? ¿Abuela yo? ¿En qué momento? ¿Y que no sabías, pues? Todos los vecinos saben que tu hija está embarazada ¿Embarazada? Hija, vení para acá ¿Qué pasó, mamá? ¿Es cierto que estás embarazada? Sí, mamá ¿Y cómo es eso que todo mundo sabe que estás embarazada? Uno de madre siempre es la última que se da cuenta de todo lo que andan haciendo sus hijos allá afuera ¿Por qué no me habías dicho? Es que si le contaba me iba a pegar, mamá Me siento mal, mamá Hijo, ¿ya te toca las pastillas para la tos? Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tómatela, que es por tu bien Que no quiero, mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Doctor, vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? Señor, la máquina dice que usted tiene azúcar Qué raro, yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar Al día siguiente Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines millos Orines de mi mujer Orines de mi perrita Y orines de mi hija Hoy sí, con esta variedad de orines No creo que me diga que tengo azúcar Doctor, vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines Usted tiene azúcar Su perrita anda caliente Su hija está embarazada Y su mujer le es infiel Ya me voy a trabajar, amor Voy a venir hasta la noche Que te vaya bien, amor Vendo lentes mágicos Que al ponérselos pueden ver a las demás personas en ropas menores Eso es ridículo Cómo esos lentes van a hacer semejante magia Hey, amigo ¿Cuánto valen los lentes? Cuestan mil dólares ¿Y los puedo probar antes de comprarlos? Sí, claro, sin compromiso Bueno, vamos a probarlos ¿Verdad que le interesaron, amigo? Sí, definitivamente me los llevo Estos lentes se los tengo que ir a enseñar a mi mujer Uy, pero allá está la que me gusta Una miradita no hace daño Pero ya me tengo que ir para donde mi mujer ¡Mi marido! ¡Mi marido! Amor, mira lo que compré Yo sabía que me había estafado de ese señor Ya no sirven a gafas ¡Galletas locas! ¡Ay, sí, galletas! ¡Eh! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Mostaza! ¡Chile! ¡Está en suyo! ¡Ah! 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 ¡Mostaza! ¡Está buena! ¡Uh! ¡Salsa inglesa! ¡Ah! ¡Leche! Dos cieguitos pidiendo en la calle Ey, Larín, te apuesto 100 pesos ¿A qué hago que aquellos dos cieguitos se peleen? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien Ey, aquí les dejo 2000 pesos Ahí agarran 1000 cada uno Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor Nosotros los vamos a compartir De nada Ey, dame mis 1000 pesos A mí no me ha dado el dinero ¿Seguro vos lo tenés? Bien, de seguro a vos te los ha dado Y no me querés compartir la mitad Que no tengo nada yo, cabrón Ey, ¿y qué fue lo que les dijiste Para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2000 pesos Y que agarraran 1000 cada uno Y no les deje nada Dame mis 100 pesos Sí, aquí está Ahora, Larín, te apuesto otros 100 pesos ¿A qué hago que dejen de pelear? No, eso está imposible Ya se están dando con todo ¿Apostamos o no? Sí, está bien Ey, cuidado con el que sacó la pistola Dame mis 100 pesos Aquí está Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá? Si solo hablan inglés No, hombre, eso déjamelo a mí Que hablar inglés es fácil Ey, meseroski Nosotros queroski, frijoloski, compoyoski Mucho, mucho más tarde Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín No, tuberoski, suertoski y lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski y lodoski Ey, viejo Yo soy adivino Puedo predecir las cosas Deja de estar hablando enfermedades, Larín Bien, es más Mira, aquella persona que va allá Le va a picar la cabeza Y se va a rascar ¿Y cómo lo supiste? Es más Aquella otra persona que va allá Le va a picar el pajarito Y se lo va a rascar ¿Y cómo supiste eso también? Y si aún no me crees Mira aquella mujer que va caminando Le va a picar una nalga Y se la va a rascar Ey, Larín Yo también quiero ser adivino Porque quiero sacarme la lotería Por favor, enséñame Yo te enseño sin ningún problema Pero tenemos que ir a mi casa Vamos Vámonos pues Subiste a la cama ¿Y por qué? Eso a mí me suena raro ¿Quieres ser adivino Y predecir el futuro o no? ¿Sí? Entonces quédate en la cama Ahora quítate la camisa Este dice que me va a enseñar A ser adivino Pero esta manera está bien rara Ahora quítate los pantalones ¡Eh! Eso a mí me suena raro Usted meterme el pajarito Quizás quiere ¿Ves? Que ya empezaste a ser adivino Y a predecir el futuro Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo No es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, me duele No vale más Es que ¿Cómo se te vino a quedar Trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito Mamá Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá De repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? Aló, 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz Y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz Para que no se me pegue? Jefe Sí Quería ver si existía la posibilidad De que me diera un aumento ¿Y por qué cree usted Que se merece el aumento? Deme alguna razón Bueno, le voy a dar tres razones Por las que yo creo que me merezco el aumento Ajá La primera Es que yo puedo cocinar mejor que usted ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su esposa me lo dijo ¿Mi esposa? Sí ¿Y la segunda? La segunda Es que yo soy más guapo que usted ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su esposa también Mi esposa Qué raro que mi esposa le diga eso Ya ve Cuando uno es guapo es guapo Y la tercera Es que yo tengo más grande el pajarito que usted Por favor ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su secretaria Secretaria Y si usted no quiere que su esposa se dé cuenta Yo creo que al final de todo Si me merezco el aumento Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ey Larín Si me traes mil tablas Diez mil clavos Y un martillo Te hago un barco Y si vos me traes a tu hermana Yo hago la tripulación Turn down for what Un día Larín estaba esperando el último bus Para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien La vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus ¡El bus! ¡Ay qué calor! Sí mamá, yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina mamá ¡Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín, voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá, es que está haciendo mucho calor Niños, ya es noche, a dormir Yo no me voy a dormir arriba mamá No, vos vas a dormir arriba porque sos el mayor Sí Siempre a mí, mano Ocho de la noche Diez de la noche Una de la mañana Larín, Chol Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Ey cantinero ¿Sí? Te apuesto 300 dólares a que yo puedo mear desde aquí a esa copa sin derramar una sola gota de orín Todo va a caer adentro Si no llega a ser así Yo te doy los 300 dólares a ti Eso que quiere hacer este borracho está imposible Basta bien, apostemos Es imposible que puedas hacer eso Ahí voy pues cantinero Este borracho me está orinando todo el bar ¿Viste que era imposible? Ya dame esos 300 dólares Sí, tenés razón Aquí están tus 300 dólares ¿Y por qué te estás riendo si acabas de perder 300 dólares? Sí, es que yo aposté mil dólares con aquello a que podía mearte todo el bar Mearte encima y reírme en tu cara ¡Cabrón! Este borracho se quedó dormido otra vez Aquí no puede estar dormido, por favor, siéntete Ah, sí, sí mi linda autoridad, ahorita me siento Vaya pues, no lo quiero ver acostado de regreso Este borracho otra vez Que no entendió que aquí no puede estar durmiendo Aquí es un parque, no es un hotel Ah, sí mi teniente, ya no lo vuelvo a hacer Hoy sí, ya se fue Mucho, mucho más tarde Este desgraciado Que no entendió, aquí no se puede dormir ¿Y cómo me voy a poder dormir? Si usted me viene a despertar a cada rato Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Hoy sí mi amor, tenemos la casa sola y no está mi mujer Vamos rápido mi amor Vámonos ¿Y con quién ha venido el patrón? La patrona si se da cuenta va a estar bien enojada Hoy sí mi amor Apurate mi amor Ahora sí mi amor, prepárate Amor, a mí, ¿con quién estás ahí? Mi mujer, mi mujer, escondete en el baño Escondete en el baño Amor Ay amor ¿Con quién estás aquí en la casa? ¿Y qué estás haciendo ahí arriba? Ay amor, es que había una cuca debajo de la cama y me asustó Bájate de ahí que ahorita voy a revisar la casa Sí, sí, ahorita amor ¿Y eso qué es? Ay mis hijos Ay mis hijos Ay mis hijos Amor, ¿y eso qué es? Yo te dije amor que no nos vinieramos a vivir a esta casa porque asusta Lamento mucho lo que le tengo que decir pero usted tiene azúcar Usted tiene que cuidar mucho eso del azúcar Pobre Larín, a saber qué le habrá dicho el doctor Ey Larín ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que veo que has pasado todo el día sentado ahí en la cocina Es que el doctor me dijo que tengo que cuidar el azúcar y hasta el momento no se ha movido de ahí Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tienes que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no te estoy pasando en la cama ¡Hijo! Hoy sí vamos a bañarnos al mar Niños no se pueden meter ahorita, vayan a comer primero Hoy sí, nada nos va a impedir bañarnos Niños, échense al bloqueador primero Hoy sí, bañémonos No vayan a nadar hasta lo hondo No mamá, no nos vamos a meter a lo hondo Mamá ¡Larín! ¡Hijo! Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo ¡Quiero ver las manos! Siempre traes esas manos llenas de talco Por andar jugando a gualiches con tus amigos Vamos a acostarnos en aquella noche Al día siguiente Vecino, vecino ¿Para dónde va tan solito? Nada, solo caminar Si quiere vamos a mi casa y hacemos cositas Vamos vecina, vamos Qué espectacular, pasamos la tarde Sí, mi amor Ya me voy Pero antes échame talco en las manos Gracias, ya me voy Ya vine, amor ¿Dónde andabas? Te voy a ser sincero Yo iba caminando por la calle Me encontré la vecina Me ofreció ir a su casa Y te fui infiel con ella Quiero ver las manos No, esas son mentiras tuyas Mira cómo traes las manos llenas de talco Es porque fuiste a jugar boliche con tus amigos Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Llega un borracho a la farmacia Quiero un trago Ey, borracho Aquí no es una cantina Esto es una farmacia Eso a mí no me importa Yo quiero un trago Te estoy diciendo que esto es una farmacia Aparte, yo no soy el que atiende Yo soy el vigilante A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado Este borracho sí molesta Ah, ya sé Le voy a hacer un trago preparado Pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia Aquí está su trago preparado, amigo ¿Y mi cereza? Aquí no hay cereza Siempre que voy a la cantina el que me atiende Me da el trago y me da una cereza Para endulzarme la boca después de tomarme el trago Toma, aquí está la cereza Gracias Al día siguiente Amigo, quiero un trago Otra vez a este borracho Le voy a volver a hacer otro jarabe Como el de ayer Aquí está tu trago con cereza No Hoy dámelo sin cerecita Porque ayer me dio una diarrea Un derrame de cacal Que ni te lo querías imaginar Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Caio Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo Rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Si, ya casi amor Ya casi, ya casi Seguro que ya Si mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy si terminé amor Ya vámonos Al fin Vecino, vecino ¿Qué me le pasó vecino? Vecino Hoy se la voy a enseñar De verdad Si, mírenla Que chiquita vecino Ni modo, ya no creció Yo recuerdo que era más peluda No, usted vio mal la última vez La puedo tocar Si usted quiere ¿Qué está pasando aquí amor? ¿Qué pasó amor? Hola vecina Ah, perdón mi amor Uy, el vecinito Hoy si me lo como Mi marido Ey, Larín ¿No has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no le he visto pasar Ah, bueno Ah, pues me voy a sentar aquí Para esperar que pase Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo ¡Vejigas locas! Dele, dele, dele Pastelazo Limón Está rico Está rico Es más que obvio Que me va a tocar El último rato De por gusto Un huevo crudo A su salud Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa Con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente Tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto Falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás ¡Adiós!